De verdad que el camino está fuerte, ¿no, David? Sí, todavía faltaba. Un par de kilómetros, ¿no? Unos dos kilómetros, creo yo, un kilómetro y medio por ahí. Pero nos hemos percatado de algo. El suelo está infestado de garrapatas. Aquí hemos encontrado una. Ese puntito negro que ustedes ven es una garrapata. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Playa de la Caleta y estamos en este lugar porque será nuestro punto de partida hacia la Isla Blanca. Y no estoy solo, estoy con mi amigo David. ¿Qué tal? Hermano, ¿qué vamos a encontrar allá? Mira, en la Isla Blanca vamos a encontrar muchas cosas como playas, una de las mejores que son la playa Las Conchuelas, que no tiene arena, para decirte. Parece arena, pero no es. Ya lo vas a descubrir. También vamos a encontrar caminos de los trabajadores que estrellé en el guano anteriormente, cisternas, casetas abandonadas de vigilancia. Bueno, hay muchas cosas más. Un parque elítico también. Sí, me dicen que hay uno en la cima, ¿no? Porque estuve buscando por internet y hay varias cositas que ver ahí. Para llegar a esta isla, lo primero que tenemos que hacer es tomar un bote aquí en el muelle. ¿Más o menos cuál es el costo? Entre 25 y 30 soles. Bueno, gente, entonces no la hagamos tan larga y comencemos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al muelle artesanal de Chimbote. Justamente este es su ingreso y ahora nos toca buscar un botecito que nos pueda llegar hasta la Isla Blanca. Luego del ingreso principal hay una pequeña reja. Es ahí donde tenemos que pagar un sol para poder prácticamente ingresar al muelle, ¿no, David? Un sol para ingresar al muelle. Justamente se nos han acercado algunas personas diciendo que ellos son los que nos llevan. Pero creo que vamos un poquito más adentro porque ya debe haber botes que estén por salir, ¿no? Sí, ahorita vas a encontrar muchos jaladores que tratan de llenar su botecito. ¿Mismo colectivo? Sí, 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 mismo colectivo. Ahí vas a ver. Hay bastante gente. Incluso hasta vehículos entran aquí. Ahora solo nos queda buscar quién nos lleve hacia la isla. Listo. Encontramos por 25 soles. Sí. Pues justamente una persona se nos acercó y quería llevarnos pero en bolichera, ¿no, David? Sí, sí, sí. Por eso quería cobrarnos un poquito más caro, ¿no? Sí. Este va a ser la embarcación. La nave se nos va a llevar hasta allá. Ahora sí, ya estamos sentaditos en el bote, David. De verdad, mira, estaba chévere la idea de ir a una bolichera porque hay un señor que se nos acercó como le decía hace un momento pero quería que pague como cuatro pasajes. ¿No es cierto? Yo creo que ya es mucho ahí, ¿no? Era demasiado. Y acá hay que hacer el regateo porque sí o sí te van a llevar. Siempre van a llevarte porque como ves hay varias compitiendo por llevar el pasajero. Claro, claro. Es como un colectivo, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Tomen en cuenta que desde el muelle hacia la Isla Blanca ¿más o menos cuántos kilómetros son? Son cuatro kilómetros y tiene una duración de 15 a 20 minutos. ¿Está cerca, pues, no? Sí, prácticamente cerca. Bueno, entonces ahora esperemos que vengan los demás pasajeros y nos vamos a la isla. Sí. Ahora, por fin, hemos desembarcado. Sí. Me comentas, David, que antes no había esta especie de muelle flotando, ¿no es cierto? No, eso tiene aproximadamente un año tendrá. ¿De verdad? Que si vienes por aquí no te mojas pero nada. Sí, Marco. Mira, la vez pasada que vine nos hacían bajar a un pequeño bote, ¿no? Porque veníamos en uno más grande y teníamos que sacarnos la zapatía y tirarnos por la orilla. Sí, sí. Tomen en cuenta que para desembarcar en este lugar te cobran dos soles por persona. Ya hemos hecho el pago y también no te preocupes si vienes sin agua o por ahí tienes hambre. Hay unos pequeños locales donde puedes comprar gaseosita y algo de alimento. Bueno, ahora va a comenzar la aventura. Seguramente ya vieron algunas tomas del dron y de verdad que esta isla es impresionante, hermano. El primer dato que quería darles es que en esta isla no hay arena. Es pura conchitas, ¿no? Sí, conchas trituradas. Sí, ahí vamos a sacarlo. Ahí está. Ustedes pueden ver ahí son conchas trituradas. Especialmente de conchas de abanico y otros tipos de conchas pero acá sí abundaba la concha de abanico, ¿no? Anteriormente. Mira, acá hay un montón. Acá pueden ver hay conchas de abanico, hay caracoles, hay choritos. De verdad que hay diferentes tipos, ¿no? Mira, acá hay corales. Mira, qué bonito, ¿ah? Esto se ve bonito. Es un bonito adorno. Pero de verdad que mira, todo el día está lleno de eso. ¿Había unos datos que me querías dar también, Davis? Sí, este, mira. Ahorita vamos a subir. Más o menos nos va a durar 40 minutos la caminata a la cima y luego vamos a extendernos por toda la isla blanca. Más o menos tiene 3.2 kilómetros de norte a sur y de oeste a este tiene una aproximada de 200 metros, 300 metros por ahí. Tenemos un buen tramo por caminar. Así es. Bueno, entonces para allá vamos. Ya saben, si quieren venir por aquí es sumamente turístico. Los botecitos llegan, no te mojas para nada. Ahí ven llegar un montón de personas. Incluso este quiosquito vende almuerzo, ¿no? Sí. Hay servicios higiénicos, hay todo. Sí, todo, todo. Ahí tienes tu comidita, tu ceviche, tu combinado. Pero nosotros hemos venido por la caminata. Así que, a darle. Y empezamos la caminata. Tremenda subida. Desde un primer punto parece no estar tan empinado, pero ya estando acá faldas prácticamente del cerro, sí, se ve bastante, bastante empinado. Lo bueno que hay como gradas que nos van a un poco ayudar, ¿no? A la subida. Ayer hemos estado caminando también por el Cerro La Paz. Seguramente ya vieron el video. Estamos dándole duro aquí a Chimbote. Hoy día queda caminar más o menos 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros nada más. Vamos, sigamos. Pese a que hemos caminado media hora, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, sí. La subida ha sido pero fuertísima. Súper, súper empinado. Felizmente, como dice Davis, hay tantas rocas macizas que uno puede subirlas como si fuera una escalera, ¿no? Sí, eso ayuda bastante. Primer paso, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la parte norte para ver... Desde ahí comenzamos. Desde ahí vamos a comenzar, la parte norte. El día de ayer estábamos allá, allá arriba. ¿Ven? Esa es la cima del Cerro La Juventud o la Paz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a caminar un rato más a ver qué encontramos en la cima de la isla. Estamos en el extremo norte de la isla, como les decía, estuvimos ayer en ese punto. Esta es la isla Farallón. Sí. O el Islote Farallón, ¿verdad? Sí, Farallón. Pero tú tienes una información extra de este lugar. Sí, mira, nos encontramos en la parte norte, como dices, este es el Islote Farallón y estamos separados del continente, o sea, del Cerro de la Juventud. Tenemos 600 metros de separación. Es el punto más corto. Es el punto más corto, la Bocana Chica. Claro, claro. Bueno, hasta donde sabemos, en la parte norte está la Bocana Chica y ahora cuando lleguemos al extremo sur está la Bocana Grande, por donde pasan las embarcaciones, ¿no? Sí, las embarcaciones un poco más grandes, las que vienen de otros países de Europa. Claro, porque tomen en cuenta que todo este lugar, toda esta parte del océano, tiene como máximo 14 metros de profundidad. Entonces, se complica un poco que las grandes embarcaciones ingresen, pues, ¿no? De verdad que los rayos solares dificultan un poco la caminata, ¿no? Sí, está muy fuerte el sol. Últimamente está así, en esta parte de Chimbote. Sí, 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 el día de ayer hemos estado más o menos a 30, 31 grados por aquí. No es tan normal eso, ¿eh? Eso hace que nos cansemos más, retiramos un poco más de líquido, pero quería darles también una información. Como saben, esta isla es conocida como la Isla Blanca, pero se ve blanca desde Chimbote. Ya desde la isla la cosa cambia, ¿no es cierto? Sí, como puedes ver, desde la ciudad se ve totalmente blanca y brillosa incluso, Creo que una teoría que tengo es que el sol refleja y ahorita que está un poco más fuerte, pues, hace que se vea totalmente blanco. Ya acercándonos un poco nos vamos dando cuenta que hay partes bien blancas y otras partes normales. Grises, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, aquí justamente hay una parte, por donde hemos subido todo es marrón, gris. Aquí en la punta sí ya podemos decir que está blanco, pues, ¿no? Pero eso es lo curioso de esta isla. Hemos avanzado más o menos 15 minutos. Prácticamente estamos a mitad de camino, ¿no? Todavía falta la parte más fuerte y David quería comentarnos algo. ¿Por qué es que se llama Isla Blanca? Tiene el nombre de Isla Blanca por las deposiciones de las aves guaneras que han dejado, pues, las sales cálcicas impregnadas en las rocas de este lugar. Me dices que a mediados de 1800, más o menos 1850, hasta 1930, es que venían aquí diferentes embarcaciones a retirar el guano. Sí, los trabajadores en ese momento trabajaban entre 14 a 12 horas diarias en la extracción del guano. Entonces había un trabajo bastante fuerte. Bastante. Si pueden averiguar de repente por unos videos de cómo era la extracción del guano, se van a dar cuenta que es totalmente esclavizado, ¿no? Viéndolo desde ya desde la actualidad. Terminan todos socios y todo eso, ¿no? Sí, sí. Tomen en cuenta que ahora no encontramos muchas aves porque Chimbote está lamentablemente contaminado. Toda la bahía. Toda la industria pesquera, más los malos hábitos de las personas, ha contaminado, pues, el mar, ¿no? Sí. Y obvio, las aves se han retirado. Sí, han migrado a otra parte y hay pocas aves. Mayormente hay zarcillos en este lugar. Ahorita lo único que hemos encontrado son un montón de aves muertas que ya están prácticamente secas, ¿no? Sí. Y lo que hay es gallinazos. Aves carroñenas. Claro, ¿y por qué? Porque están las aves pues están muertas, ¿no? Justamente porque todo el suelo está lleno de guano y hay animales muertos, la isla, al menos en la parte de arriba, está repleto de moscas, ¿no? Sí. Y unas especies de escarabajos. Parece, pareciera mosca, pero me parece que no es. Bastante, bastante ahí. Está que molesta ahorita la caminata, ¿no? Así que si vienen algún día aves por aquí, háganlo, pero con su repelente, por si acaso. De verdad que el camino está fuerte, ¿no, David? Sí, todavía faltó. Un par de kilómetros, ¿no? Sí, sí. Unos dos kilómetros, creo yo, un kilómetro y medio por ahí, pero nos hemos percatado de algo. El suelo está infestado de garrapatas. Acá hemos encontrado una. Ese puntito negro que ustedes ven es una garrapata. Sí, mira, para las partes bajas todavía donde hay un poco más de guano, hay placas de guano y ahí sí hay más cantidad, ¿no? De estos bichos, de estas pulgas, garrapatas. Entonces, déjame comentarte, Marco, que cuando comenzó la extracción de guano en esta isla trataron de ver cómo solucionar ese problema, ya que los trabajadores, como te comentaba, trabajaban entre 12 a 14 horas y eran picados por la garrapata, por las pulgas. Entonces, a principios del siglo XIX hicieron un proyecto. Trataron de ingresar a esta isla iguanas para que así puedan alimentarse de estos bichos, pero lamentablemente las iguanas no se adaptaron. ¿Mujeron? Sí, muujeron. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron cañanes, lagartijas y estos sí se reproducieron en gran manera que prácticamente casi eliminaron por completo estos parásitos de las aves guaneras. Claro, porque imagínense, todo eso está lleno de guano, entonces definitivamente tiene que haber bichos y uno de ellos es la garrapata. Sí, así es, así que hay que tener cuidado también de si te vienes no hay que estar sentado en mucho tiempo porque se te pueden subir. Se te suben, sí, sí, sí. Justamente hemos llegado a la parte donde está el parque lítico, ¿no? Así es. Y con la primera figura que nos topamos es la tortuga. No sé si ustedes llegan a sacar la forma, pero miren, por aquí está su cabeza, ¿no? Ahí está su caparazón y aquí termina su colita. Por el brillo del sol no se llega a ver muy bien, pero creo que le metemos un poquito, 10 céntimos de imaginación y por ahí la encontramos, ¿no es cierto? Miren, todavía hay bastante que observar ya que todo esto se ha producido por la erosión de la piedra, ¿no? Los fuertes vientos y las lluvias hacen que se produzcan este tipo de agujeros. Miren semejante roca y cómo el aire ha hecho aquí su trabajo. De verdad que corre mucho, mucho viento. Como si no, como que esculpiendo. Para que tengan una idea de lo grande que es esta roca. Ponte ahí, a ver, siéntate ahí. Acá está, está bueno para tomar sombra. Sí, ¿no? ¿Qué hace esto? Me voy a poner un poquito más atrás. Ahí miren, es inmensa. Este agujero, ¿no? Cómo se forma, cómo es la formación, el tallado natural, ¿no? De verdad que es, esa roca es inmensa. Todo esto está lleno de figuras muy extrañas. Por ahí hay uno que le dicen la ola, miren, es como si la roca se ha carcomido de un lado que tiene esta figura, ¿no? De verdad que es impresionante. Muy impresionante este lugar. Miren, en este lado David se ha dado cuenta que es la figura de un lobo de mar. Pero lo curioso es que está en la posición cuando los lobos, bueno, caminan, ¿no? Oye, miren, como que se está su cuerpo encorvado. De ahí a su cabeza. No, 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 de verdad que es impresionante. Recién nos estamos cruzando con gaviotas, parece que en el extremo sur de la isla todavía vienen anidad estas aves. Hemos llegado hasta donde justamente David nos comentaba, ¿no? Hay una especie de pozos de agua. Una cisterna. Cisterna de agua. En la isla blanca encontramos dos cisternas de agua. Una en la parte oeste y otra en la parte este, ¿no? La suroeste, para ser más exacto. Esta parte tenemos la cisterna circular. Y parece nueva. Sí, parece nueva. Y tiene, pues, esto se comenzó a construir en los años 1845 a 1850. Y justamente al costado de la cisterna hay una caseta de vigilancia. Por el color no se llega a ver muy bien. Yo ahorita voy a hacer un acercamiento para ver qué tanto pueden visualizar. Pero ahí está. Enterita la cisterna y al costado la caseta de vigilancia. Ustedes se preguntarán ¿por qué no bajamos? Lo que sucede, tal cual como ven, es bastante difícil. Si bajamos y subimos, probablemente demoraremos, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Hora y media? Sí, sí, está muy lejos. Y la verdad que para ingresar me imagino que vienen en bote hasta esa zona. No es caminando por esta zona. Aparte, hemos contratado un pequeño bote que nos va a venir a coger a las 4 de la tarde. Pero miren, aún falta caminar bastante. Entonces, sería muy arriesgado bajar hasta allá. Hemos llegado al punto más alto de la isla. Nosotros empezamos por allá más o menos. Estamos en la cima. Y desde aquí se pueden ver dos cosas curiosas. Por allá, no sé si se llega a apreciar bien. Ahorita hacemos un zoom. Está el viejo faro. Realmente es una estructura de cemento que ya simplemente quedan un par de fierros retorcidos. No hay más. En la parte de allá, justo en esta pequeña playa, están las plataformas que comentaba David. Mira, antes ahí apilaban los sacos de guano. Venían las embarcaciones y poco a poco los iban retirando. Ahí hay una. por allá hay otra más. Y por acá atrás seguramente si bajamos encontramos más cositas. Pero como ustedes pueden ver es bastante complicado movilizarse en esta zona. ¿No, David? Sí, y más por el tiempo. Ya no tenemos tiempo y tenemos que ir regresando. Si no, de repente se podría. Pero por el momento vamos a, creo que acá vamos a llegar hasta acá. Sí, yo creo que de aquí ya retornamos porque de verdad que se ha puesto algo peligroso. No hemos tenido que saltar entre las piedras. Como ven, todavía hay bastante guano y se hace resbaloso. Sí, es bastante complicado. Hay partes donde pareciera que se puede caminar pero no, está el guano, los bloques de guano ahí todavía. Se hunde incluso, ¿no? Se siente ahí como colchonado la piedra. Y como vieron, hay garrapatas. Entonces, imagínense, nos enterramos aquí y terminamos siendo picados por estos animales que transmiten diferentes enfermedades. para que tengan una referencia de todo lo que hemos caminado. Más o menos, vean ese barco. Ya, nosotros hemos comenzado de por allá. En ese pequeño islote al costadito. Desde ahí empezó la caminata. Miren todo lo que hemos caminado. Más o menos unos 3, 4 kilómetros. Casi 3 kilómetros. Casi 3 kilómetros, claro. Más o menos que hemos estado caminando. Así es. Y ahora, otros 3 para regresar. Sí. No hay de otra. 3 para regresar. Y por fin regresamos a la Playa de las Conchuelas. Sí. Mano, tremendo camino. 3 kilómetros de ida, 3 de vuelta, 6 kilómetros de puro subir y bajar. Sí, mira, al parecer, como hemos mencionado, no es tan grande la isla, pero el estar subiendo y bajando los cerros es bastante complicado. De verdad que muy complicado. Miren cómo hemos terminado. Ha hecho un desastre. Sí, sí. Completamente sudoso. Las rodillas están que duelen porque esta parte, ¿no?, de comenzando la isla para subir es bastante empinado. Es bastante empinado. Para bajar es complicado. Y justamente los últimos 200 metros antes de llegar a la bajada está infestado de moscas y una especie de escarabajo, ¿no?, que te pican, horrible. Están molestando cada rato. Se metían por el oído, se pasaban por el cuello. De verdad que una aventura bastante dura. Sí, pero también divertida, ¿no? Sí, divertida. Se disfruta. Exacto, esa es la palabra. Se disfruta la caminata. Ojo, los que quieren ver qué había en ese faro tienen que ir a ver el video de Davis. Voy a dejar el link del canal abajo en la descripción para que puedan ver todo el contenido que le ha hecho aquí en Chimbote. Hermano, tus redes sociales. Mira, Marco, me encuentras en las redes sociales con Hey Davis. En todas las redes sociales. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao.